El lesionado Ferrari tiene un desgarro en el gemelo Después tanto, bueno, Tello tiene un golpe en el dedo que se había lastimado No pudo practicar ni el martes ni el miércoles Así que esperemos entre jueves y viernes a ver si lo podemos recuperar Por lo menos para tenerlo en la plantilla de los 18 ¿Y a Scurra? A Scurra lo estamos viendo, está haciendo un trabajo diferenciado También lo vamos a ir viendo de a poco No llegó, o sea, por ahí había una diferencia entre él y el resto De a poquito lo estamos poniendo bien Cuando lo veamos, no sé si este fin de semana, el otro Lo vamos a meter O sea, va a empezar a... Hoy el jugador está haciendo un trabajo diferenciado Hoy lo metimos ya en el grupo normal Pero ha acumulado en los últimos días unos cuantos entrenamientos Por ende acumuló un cansancio Pero lo vamos a evaluar con el Corre de los 10 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!